Capeldo 2014 Capeldo 2014, video detrás de cámara Vaquero, el cantante de los raperos Si ustedes supieran en el edificio de quién nosotros estamos arriba Estamos en el edificio del papá del rap El papá del rap vive dos plantas más abajo Y estamos aquí en este condominio, zona oriental Grabando ya lo que es la participación de Vaquero para este histórico Junte Video oficial Y el hombre ya viene casi ya con... Tres, la trenza, ¿no? Una vaina de esas ahí, rarísima Un saludo a todos los abatidos de Instagram Te ponen poco abatido a ti Un saludo Un saludo a todos los que siguen a los Focke Music Net Y también a Vaquero Vaquero, arroba, vaquero, rey abajo, SPM Mira, ¿qué tú piensas de Capeldo? No tenemos la oportunidad de preguntarte así de manera personal Tú sabes, es muy bueno, te felicito por esa iniciativa Yo creo que sin lugar a dudas este tema le va a hacer mucho, mucho, mucho bien Al movimiento de Música Urbana en la República Dominicana Una constelación de estrellas una vez más Hay algunos que suenan francescas, como dijo Willy Pero de eso se trata Porque para que tengan de dónde coger Ya tú sabes, este proyecto está a cargo de Crea Fama Inc Llegó el chulo Manuel El que tiene el flow Compas de enemigo aquí El Capelro El señor soberano El paquero De esta vaina aquí nada más es yo Estoy de vuelta Pero no sé ni pa' qué Porque estoy besando el cielo y de aquí no te puedo ver La tierra se va a depender de tus pies Por el regreso al rap del Papi Chula